El Sultán KJ, te brindará asesoría por este canal de forma gratis, en el fútbol, béisbol, baloncesto y hockey sobre hielo. Día a día síguenos y entérate de la mejor opción para apostar. Aquí te orientaremos, y te diremos cómo apostar de una forma segura, con cuotas muy buenas. Te vamos no solo a pasar las jugadas, sino que te enseñaremos a apostar, con trucos, y tips para que corrigas algunos errores. De esto se puede sacar mucha ganancia pero con responsabilidad, y seriedad. Ve tu dinero crecer, y afíliate a algunos de los planes que te ofrece el Sultán KJ. Tenemos planes muy baratos, para adaptarnos a todo el público apostador. Sal del grupo de los perdedores. Únete a los que si saben, no es lo mismo que te digan estar informados, a que te lo demuestren día a día. Y esto es lo más importante de todo, juega con responsabilidad, te esperamos para formar parte de este gran proyecto que apenas está comenzando. Gracias por vernos día a día, ya comenzamos. Muy buenas tardes amigos, todos bienvenidos, un día más de información de Tuatero KJ. La mejor información deportiva de la red. Ya vamos a hablar del sorteo de las 10 personas que le vamos a dar la información del día sábado y domingo de la Europa, de las ligas de Europa. Ok, muy pendiente. Pero antes vamos a empezar a hablar un resumen de lo de ayer. Ayer por aquí nos fuimos de riesgo, y nos salió mal. Perdimos, pero había que arriesgarse señores. Una vez a la semana vamos a tomar este riesgo, a ver si de repente lo pegamos. Ayer el parlay de 5, pegamos 3. Y en los empates de 2, 1. Pegamos el empate de la Poel, y en el empate del Aris, casi lo pegamos. El 81 nos quitaron ese segundo empate de las manos. Pero pegamos el béisbol. El béisbol sí lo pegamos, donde indicamos ayer a Miami y Houston a ganar. De hecho, indicamos Miami de hembra. Pegamos Miami y Houston a ganar. Ya cobramos en el béisbol, por lo menos. Pero el riesgo nos salió un poquito mal en el fútbol. Vamos con... Para mañana, arrancan ya las ligas de Europa. Y arranca la Liga de España ya para el día sábado, señores. Muy pendiente. Un partido super estelar entre el Sevilla y el Osasuna. ¿Ok? Vamos con la información de una vez del día viernes. Por ahí me han comentado varias personas. Creo que alrededor de 4 o 5 personas me han comentado y me dicen... Cauta, me gusta mucho el estilo de tu video porque no hablas tantas cosas. Te vas directo al grano. Y yo creo que debería ser así. Y esto es un consejo para los otros colegas. Pues yo veo que hay colegas que se tiran una hora de programa leyéndole todas las estadísticas del partido. Unas estadísticas que están a la mano de ustedes. Ustedes no necesitan que yo les lea aquí las estadísticas. De un partido, si ustedes en cualquier página de internet que se metan, están las estadísticas de los partidos. Aparte de eso, yo soy de los que defiendo la hipótesis de que la estadística te da una luz, pero no te da el resultado del partido. Para llegar al resultado del partido, lamentablemente hay que estar conectado con personas que te orienten. Por eso yo aquí pongo a la disposición esta humilde plataforma para llevarle día a día regalos por aquí abiertos. Y los que se quieran suscribir y tener la información completa del día, aquí te dejo el WhatsApp. Estamos completamente a la orden. Antes del sorteo vamos a empezar a hablar del fútbol. Vamos a arrancar con España. Vamos a arrancar con el partido inaugural de la Liga de España mañana. Se enfrentan el Osasuna y el Sevilla. Un Osasuna que se ha visto bastante bien en su partido de práctica. Y un Sevilla que para mí, en lo personal, no ha tenido un buen arranque de campaña. No se ha visto bien en su arranque de campaña y todavía no lo veo bien estructurado. Por eso, para este partido, mi recomendación va a ser el Handicam del Osasuna más gol y medio. Y un empate a medio tiempo. A medio tiempo, empate. Y el marcador al final, el Handicam del Osasuna más gol y medio. Esa es la primera recomendación en este partido. Segundo partido, Alemania. Mañana se enfrentan el Friburgo y el Borussia Dortmund. Un Friburgo que en su primer encuentro lo ganó 4 a 0. Y el Borussia Dortmund también ganó su primer partido 1 a 0. Claro, el Friburgo se enfrentó al Asburgo, un equipo bastante débil. Le conectó 4. El Borussia Dortmund tuvo un partido un poco más luchado contra el Bayern Leverkusen. Fíjense algo. El Friburgo en su casa, que es el partido de mañana. Mañana el Friburgo arranca en su casa. El Friburgo en su casa ha tenido un mal desempeño. Su último 4 partidos solamente ha ganado 1. En cambio, el Borussia Dortmund de visita se evita un poco mejor. Por eso, para mañana, señores, para ir seguro, vamos a ahogar. El Borussia Dortmund gana sin empate. Ojo, gana sin empate. En caso de que quede empatado, nos devuelven el logro y listo. No ha pasado nada. El Borussia Dortmund gana sin empate. Y el tercer logro que le vamos a regalar por aquí a todos ustedes de mañana, abierto, va a ser en el partido entre el Ostendel y el Heng de Bélgica. El Ostendel, en sus 3 partidos, ojo, en sus primeros 3 partidos, tanto el Ostendel como el Heng, han tenido marca de 5 goles a favor y 4 en contra. Esto refleja que son equipos que son muy atacantes, son muy efectivos al atacar, pero no cuentan con una buena defensa. 5 goles a favor y 4 en contra, ambos equipos. Por eso, mañana en este partido, el tercero que le vamos a regalar por aquí para todos ustedes, va a ser en el encuentro de los Ostendel y el Heng, ambos equipos anotan. Tercer logro para mañana. Ahora sí, vamos con el sorteo, pero antes de hacer el sorteo de las 10 personas que ayer comentaron y le dieron su me gusta, quiero dejarles un comentario en general. Porque detectamos, hubo personas que salieron seleccionadas, que comentaron, pero no le dieron me gusta al video. Igualmente, los 15 que ganaron, empezando la semana, el día lunes, hubo personas que le dijimos, señores, pásame el capturé del me gusta, y me decían, conchelecaote, que yo no le pude dar me gusta. Porque hubo una persona que me dijo, yo no estaba ni siquiera seguro si salía ganador, no le di me gusta. Bueno, salió ganador, no le dio me gusta. Hay que darle me gusta, señores. Hay otro que me dijo, cabota, escúchale, yo dejé el comentario, pero se me olvidó darle me gusta. Si el me gusta es lo más fácil que comentar. Entonces, hoy, seleccionamos tres comentarios en el bombo, salieron tres personas de los que dieron comentarios seleccionadas, y no le dieron me gusta. Perdieron ese chance. Hay que comentar y dejar un me gusta, señores. El me gusta es lo más fácil que hay. De hecho, para el sorteo anterior, que seleccionamos los primeros 15, más bien, tomé en cuenta varios que le dieron me gusta y no comentaron. Para mí, mucho más importante el me gusta que el comentario, ¿ok? Así que pendiente de eso. Tomen nota los 10 que salieron ganadores. Estas personas me escriben entre hoy y mañana, porque los vamos a meter en el grupo para darle la información del día sábado y día domingo. Ojo, los que no salgan seleccionados, porque hay personas que me han dicho, coño, cabote, yo tengo casi un año dándole me gusta, me gusta y nunca salgo seleccionado. Yo pudiera escoger esas personas al dedo. Agarra esta, agarra esta y agarra esta. Pero no me gusta hacer las cosas así. Me gusta que el destino y el azar tome su decisión. Así que, los que no salgan seleccionados hoy, sigan intentándolo, señores. Porque esto es cuestión de suerte. En algún momento les va a tocar la suerte y van a salir seleccionados. De hecho, a partir de hoy, los que no salgan seleccionados aquí en Entre Estos Diez, empiecen hoy viernes, mañana sábado y domingo, a comentar y a dejar su me gusta. Que entre todos los que más comenten y más me gusta les den, el lunes, vamos a seleccionar también un grupo de 15 para darle la información de Europa League, Champions League, martes, miércoles y jueves pendientes. Entre los que les den me gusta y comenten, viernes, sábado y domingo. Los ganadores son José Miguel Colón, Freddy Jiménez, Nelvis Eugenio García, Aquiles Gómez, Josmira Jota, Vladimir Pérez, Paolo Kaiso, Orlando Mosquera, Yuribel González, y Larry Tobar. Esos son los 10 personas que me van a escribir entre hoy y mañana para agregarlo al grupo y darle la información del día sábado y domingo de Europa. Pasamos a la MLB. Ayer ganamos en la MLB, esperamos hoy volver a ganar para irnos invicto e irnos a esta semana o fin de semana, mejor dicho, que comienza hoy con dinero en el bolsillo. Para mañana, los juegos son tarde-noche. Primer partido, Colorado-Washington. Colorado viene con un impulso en sus últimos partidos de victorias y creo que va a seguir con ese mismo impulso aprovechando a Washington. Para mañana, Colorado a ganar. Primer logro. Y lo vamos a acompañar con el partido de Minnesota, Los Angelinos. Para mañana, Minnesota va con una luz verde gigante. Vamos a aprovecharlo que van contra Los Angelinos que no tienen equipo en este momento y vamos a ligar a Minnesota a ganar. Colorado-Minesota a ganar la dupleta de la MLB. Y para los amantes de los animalitos, aquí les dejamos un animalito para reventar la ruleta activa de animalitos en Venezuela, República Dominicana, Colombia, Perú y Brasil. Nos vemos mañana, muchachos. Mil gracias por el apoyo a jugar inteligentemente. Se les quiere mucho el sultán. Chao. Chao. Chao.